¿Qué tal, Gaisca? Muy bien, vamos a tener un día... ¡Powder! ¡Adiós, tío! ¡Vamos! La atleta oficial RAP Vamos a subir el Pico Perón Que ha caído un buen paquete Eso de ahí es el Pico de la Mina Que lo hicimos hace dos meses Como podéis ver ahora Hoy estamos al lado Pico de la Mina, Pico Pedrón Y ahí abajo, más de la casa Pico de la Vida Estoy pensando el backflip No sé si backflip o rodeo 540 Lo que pasa es que entrar de switch a la canal No acabo de verlo Os lo digo, este tío está loco Ya hemos subido encima Hemos bajado un poco Estaba la nieve un poco dura en los canales que íbamos a ver Así que iremos por otro sitio Wow Día espectacular Ninguna nube, ni siquiera viento Espectacular Tres, dos, uno, drop in Tres, dos, uno, drop in Tres, 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 uno, quince Tres, uno, quince Y esco, ¿le permaneci Mitglia? ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Ya en el coche ha llegado la hora del triple choque ¡Buenas! ¡Nos quitamos los esquís en el coche! ¡Buenas! 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 ¡Buenas!